Se acerca el Día de Acción de Gracias y el número de viajeros podría dispararse a niveles no vistos desde antes de la pandemia. Casi 55 millones de personas viajarán en el país durante los festejos y la mayoría lo hará por carretera. Será el tercer número más grande de viajeros desde el año 2000, solo superado en 2005 y en 2019. La elevada inflación y los altos precios de la gasolina no parecen estar deteniendo la afluencia de los viajeros. Por eso expertos recomiendan planificar con tiempo para demoras en los aeropuertos y también las autopistas. Y eso sí, mucha pero mucha paciencia.